La recupera el pócar, la pierde, ¿y por dónde va pues? Golazo, gol de Manuel Garmendia Ya tenemos este jugadorazo quien acaba de hacer ese golazo Manuel Garmendia, número 27 del equipo del pócar ¡Qué golón! Pues, vamos a esperar que... Vamos a esperar que cuiden este gol, este equipo Manuel Garmendia ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver el hoejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡En Power! ¡F vernice! ¡Vamos a la cocinar! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡No, es cuando anteriormente, vamos a ver ¡Suscríbete al canal!